Continuamos con otras informaciones de interés, y es que comunitarios del sector de Cienfuegos se han unido para pedir justicia ante el caso de una red de prostitución infantil que desde hace más de una década ha reclutado a unas 100 menores de la comunidad obligándolas a ofrecer sus cuerpos en distintas provincias del país. Elena Rosario nos tiene esta triste historia. Los testimonios de las menores afectadas son desgarradores. Algunas relatan que además de ser encerradas, eran obligadas a convivir hasta con 10 hombres, ellas apenas con edades de 10 y 12 años. Ante estas desgarradoras narraciones, los comunitarios de Cienfuegos han decidido unirse para que la impunidad que durante 8 años ha imperado en el caso no permita que Amalfi Saltagracia Tavares sea liberada. Las niñas nos dicen a nosotros cómo la policía iba y buscaba dinero y cómo compraban el tiempo para seguir esta niña siendo explotada. Niñas nos informaron que en algún momento hasta 10 personas le convivían con ella. Las organizaciones de Cienfuegos se han reunido para darle seguimiento al caso de la trata y la explotación sexual infantil que estamos viviendo en este momento para poner un acto y decirle que ya no queremos más ese maltrato en nuestra comunidad. Manifiestan que por casi una década esta mujer se paseaba por las calles del sector reclutando jovencitas de las que se aprovechaba de su ingenuidad para ofrecerle múltiples beneficios y trasladarlas a otras provincias. En el año 2008 ya un proyecto que abarcaba y trabajaba un promedio de 100 niñas y niños y entre ellos la mitad de ese grupo que detectamos que era víctima de explotación sexual comercial. Es una manera de aprovecharse de la miseria, a veces de la ignorancia, de la pobreza de padres y de estas niñas que son inocentes, que no tienen la capacidad para discernir y hacer la diferencia. Denunciaron además que las familias de estas jóvenes que han decidido testificar ante las autoridades e incluso dirigentes comunitarios han sido amenazados de muerte. Nuestra posición es indignante porque no podemos permitir que esto quede impune, que esto quede aislado. Pero estamos luchando y seguiremos luchando para que se le dé seguimiento a esto. Según las informaciones recopiladas en la comunidad, se ha determinado que la red tiene como plataforma captar adolescentes de varios marginados, mientras otras dos personas también han sido apresadas. Al día de hoy se teme que por las influencias ejercidas durante todos estos años puedan ser liberadas en los próximos días. Con estas acciones los comunitarios de Cienfuegos pretenden frenar la impunidad que por más de ocho años ha reinado en este caso y que ahora que ha sido apresada la culpable de estos hechos sea juzgada con todo el peso de la ley. Desde Santiago, Inhiana Rosario Noticias, Telemicro. Todo el equipo de producción de este medio y de este noticiario se une a los reclamos de Cienfuegos para que todos los que están detrás de esta red paguen por lo que están haciendo. De igual manera nos unimos a la posición de la jueza interina del Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo, quien ilustre, Rivas, Rosario, quien por un año envió a la cárcel de Najayo a Jorge Luis Rodríguez, acusado de matar a una menor de 14 años en el sector Los Cerros de Sabana Perdida. Rodríguez señalado como el hombre que mató de dos puñaladas a la menor, Hasli Parra Martínez, en un hecho registrado el pasado 3 de noviembre cuando la menor se desplazaba junto a unas amigas. La magistrada Rivas Rosario también dictó un año de prisión preventiva, pero en la cárcel de La Victoria contra Sandy Faustino Benítez Beltré, acusado de matar a puñaladas a Cristian Mercedes Ventura y ocasionar heridas a Luisana Romana Ventura Batista, su hermana, en un hecho ocurrido en el sector INVI de Los Mina, como ya hemos contado en esta emisión. Según lo expuesto por el fiscal adjunto de Santo Domingo, Henry Arias Benítez Beltré, penetró la vivienda a las dos de la madrugada, afectando a las damas y tenía intenciones claras de violarlas. A propósito de temas que están afectando a los menores, se recupera en el hospital de Pedernales una menor de edad que el pasado sábado fue herido de 10 machetazos por otro menor de edad. Julio Gómez completa la historia. Este es el rostro del infante que, aunque lo muestra triste, lloroso y cara de dolor, efectivamente quedó para contarlo, ya que sobrevivió a 10 machetazos que le propinó un compañero de escuela de la sección Las Mercedes de esta jurisdicción fronteriza. Cuando llegamos al hospital para darle seguimiento al caso, el menor aún no había probado bocado debido a las precariedades económicas de Betania Noel, madre del menor, y peor aún, se encontraba en un ambiente de precariedades del centro asistencial. Yo te voy a hacer alíptica de todos los que no hay aquí en este hospital. Sin embargo, a pesar de su estabilidad emocionalmente, muestra un estado de desánimo. Pero como nos cuenta la doctora Ana María Costa, médico pediatra del hospital, todo se debe al ambiente actual. Desde la fronteriza comunidad de Pedernales, Julio Gómez, Noticias Telemicro. Esta pregunta de esta semana, ¿qué considera más conveniente para el partido reformista? ¿Ir solo a las elecciones presidenciales o acudir en alianza? Veamos qué opinaron transeúntes en la carretera San Vicente de Paúl, en el Distrito Nacional. No, que vaya aliado, aliado. No, porque para que pueda ganar, que vaya aliado. Yo creo que debería ir solo, porque un partido es mejor que vaya solo, vea. Y que cada cual vaya independiente. Debe de aliarse. ¿Por qué? No tiene tanta fuerza para ganarle a nadie, ahora mismo no. Aliado, solo no tienen oportunidad. Debe de aliarse, porque no tiene a nadie. Bueno, habría de haber aliado. ¿Por qué? Bueno, por el poco... Por la poca... Seguidora que tiene. Ha aliado porque no tienen fuerza. Así opinaron los transeúntes en la San Vicente de Paúl, en Santo Domingo Este. Siga las noticias en www.noticiastelemicro.com, en Twitter, en RobaTelmico5, en Facebook, Noticias Telemicro y en YouTube, nuestro canal, Noticias Telemicro TV. Se seguía y siga las noticias. El elevado número de embarazos en adolescentes causa preocupación. La Asociación Dominicana de Rehabilitación reconoce empleados en su 40 aniversario. Además, ¿qué podemos hacer para que este hombre pueda enfrentar?